...conflitido, hasta la muerte, no abrió su boca, es su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mi... ...sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús... ...sangre que me da la paz, sangre que me purifica... ...sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús... ...sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús... ...nos trasladó, con esa sangre del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de Jesucristo, la luz... ...mi hermano, wow... ...poderosa la sangre de Jesucristo, mi hermano... ...por eso a Jesucristo hay que adorarlo, mi hermano... ...hay que exaltarlo en toda nuestra fuerza, con todas otras fuerzas... ...porque Él se lo merece... ...se hasta los ángeles lo adoran a Él, los ángeles se expostaron ante Él, mi hermano... ...tremendo, tremendo ahora nosotros... ...wow... ...hismo en la manera del Calvario... ...oh, de nuevo otra vez, ese himno... ...está predicado hoy, mi hermano... ...más interesante... ...muy interesante... ...porque... ...vamos a hacer también una liberación... ...en el medio de la predicación... ...sí, como lo escucha... ...en vivo... ...a una pastora, pobre hermana... ...así que me parece... ...portante, Señor... ...Padre mi Dios... ...que tu mundo vea tu gran amor... ...y tu poder Jesucristo... ...la humanidad... ...que te conozca bien... ...y mi amado... ...mi amado Padre... ...quería a mí... ...salvar... ...wow... ...sangre que me da la paz... ...sangre que me purifica... ...sangre que me purifica... ...gracias Jesucristo... ...alluya... ...sangre que me revive... ...preciosa sangre... ...la sangre de Jesús... ...sangre que me da la paz... ...sangre que me purifica... ...sangre que me purifica... ...alabra Cristo... ...en la presencia... ...en la presencia... ...sangre que me revive... ...oh... ...preciosa sangre... ...la sangre de Jesús... ...wow... ...oh... ...mi rey mi Dios... ...mi hermano... ...que precioso es Jesucristo... ...no mi hermano... ...despreciado y desechado... ...el valor... ...de dolor... ...el sufrió nuestras... ...dolencias... ...y fue herido... ...por nuestra... ...rebellión... ...por nuestra rebelión... ...nosotros fímos culpable... ...nosotros fuimos... ...le que llevamos a Jesús... ...a la cruz... ...mi hermano... ...nosotros pecados... ...volando a Dios... ...usted y yo... ...llamos a Jesús... ...a la cruz... ...nosotros pecados... ...el su trono está... ...saluda la madre... ...de la madre... ...de la madre... ...de la madre... ...de la madre... ...a la madre... Y del Calvario a mí, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive. Oh, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive. Oh, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Cuando usted, sangre que me revive, este himno para adorar a Jesucristo, por supuesto. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y del enemigo, el enemigo huye. Huye. Sabemos que el enemigo no puede aguantar la adoración, especialmente cuando se menciona, cuando se menciona la sangre de Jesucristo. Lo voy a hacer un detalle aquí muy importante. Muy importante acerca de este himno. Cuando usted esté en medio de cualquier tribulación, cualquier tribulación. Sea usted que usted siente opresión demoníaca o no sienta. De que haya en su casa un conflicto o en su cuarto conflicto. Usted siente miedo o cualquier conflicto, problema, enfermedad, lo que sea. O sea, usted cante y coloque y cante este himno. Eso es algo tremendo, tremendo. Si usted también tiene malas compañías o su hijo malas compañías y usted cree que esa persona, por supuesto, no ande más o no venga más a su casa. Cuando esa persona vaya a su casa o esté con usted, usted coloque este himno. Hino, coloque este himno y cántelo. Mi hermano, los espíritus malignos que estén en ellos o en él o en su casa ando vueltas, que son los que traen el pleito, todo ese rollo, deuda, todo ese cuento, toda esa incomodidad, se van, se aplaca todo cuando usted cante este himno. Practíquelo. Eso es un adelanto de las clases de guerra espiritual que tenemos nosotros en la Escuela de Liberación por WhatsApp. ¿Ok? Como saben ustedes, este es un ministerio dedicado a entrenar al pueblo de Dios en guerra espiritual. porque estamos en guerra espiritual desde el día que conocemos a Jesucristo entra usted a esa batalla estaba en medio de la batalla aunque no fuera de Cristo estaba en medio de la batalla pero usted no sabe eso está siendo noqueado constantemente pero cuando usted entra ahora al reino de Dios el ataque es aún mayor ¿por qué? porque usted ahora porque él quiere recuperar lo perdido los demonios, Satanás porque antes estaba bajo ese reino demoníaco porque usted ahora pertenece por medio de la sangre de Jesús usted pertenece fue trasladado de ese reino de la oscuridad el cual tiene Satanás demonios que es un reino es un reino que manda ahí usted pertenecía a ese reino y yo perteneciamos a ese reino ahora hemos trasladado al reino de Jesucristo la luz tenemos un rey ahora un rey que es Jesucristo que es el Todopoderoso entonces el enemigo va a procurar siempre a usted volverlo de nuevo allá tremendo tremendo bien mi hermanos vamos a ver este himno aquí hermoso aquí de Cristo libera también aquí tenemos himnos por todo lado mis hermanos ahora el himno oficial de Cristo libera y a sanar y a sanar a los que santo mientras prepárense mis hermanos prepárense vamos a a enseñar lo que muchos no enseñan en las predicas pero además de eso voy a intentar voy a tratar de hacer una liberación hacer una liberación en vivo en este programa ok a una pastora esperemos que la intermedia pobre pastora usted va a escuchar el caso de ella tremendo entonces vamos a hacer la liberación en vivo necesitamos que la gente conozca esto vea esto el Cristo libera solo el libera Jesús pagó el Señor nos libertó amén hay tanta gente que sufre y sufre alrededor sin saber que hay esperanza que Cristo nos ama si los pastores luchamos un procedimiento gracias gracias mi Rey gracias mi Rey conocemos la verdad hoy como Cristo nos manda hoy conocemos la verdad mi hermano todos deben tener este libro echar fuera demonios echar fuera demonios estos libros todo el mundo debe tenerlo todo el mundo debe tener todos estos libros de este ministerio todo el mundo uno a uno proténganlo tienen que tenerlo porque es mucha herramienta para el pueblo de Dios mi hermano hay 29 libros 29 libros que ustedes los capacitan me toca publicitar esto porque hermano porque los medios no van a publicitar a esto poderoso que el Señor el Señor nos libertó el Señor nos libertó Dios lo bendiga Dios lo bendiga a mi hermana amén gracias 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 a los cautivos bien bien mi hermano vamos a como le dije a ustedes al principio vamos a hacer la predica de hoy es interesante interesante pero además de esa predica en el medio voy a procurar hacer una liberación en vivo en vivo en directo a una pastora que está mi hermano bien mal bien mal sufriendo el enemigo enemigo entonces va a ser muy interesante hermano va a ser interesante o sea no es una liberación que ya fue pregrabada ya que ya fue hecha y ya yo sé el final y sé lo que va a pasar no sé nada de lo que va a pasar ahí pero sabemos que va a ser poder de Dios así que esto es muy interesante vamos a procurar sin planearlo vamos a procurar creo que vamos a procurar hacer en medio de las predicas liberaciones porque Cristo Jesús lo hizo Jesús lo hizo y eso es lo que vamos a hablar también hoy aquí de eso porque Cristo Jesús liberó no solamente en la afuera sino dentro de la iglesia Jesús liberó y nosotros Jesús es nuestro modelo es nuestro modelo nuestro modelo bien bueno Fran Bayona yo lo bendiga en Fran Bayona todo lo de Cristo libera a todos ustedes vamos a saludar aquí todo lo de Cristo libera aquí nada le honra a lo que nos honran ya que ustedes siempre nos ven acá conectados aquí y son parte clave de este ministerio todos ustedes son parte de este ministerio y yo sé que ustedes invitan a la gente a estas a estas a toda esta información aquí a ver a ver Víctor Segura Lorena todos ahí Alicia Herrera todo lo que están conectados Marco Vallejos todo Lidia Carraquilla Velasco Aspiazu ok Jorge Toro todo lo que están conectados ahí Asasid el mismo bastante gloria por eso bien e invite más gente bien vamos a hermanos estaba buscando yo recuerden que este ministerio es un ministerio que es para la que se enseñan todo lo que es guerra espiritual y es para las iglesias para los pastores por qué porque estos son temas que muy poco predican un porcentaje mínimo predican en las iglesias muy poquito por eso que el pueblo de Dios desconoce lo que es guerra espiritual la mayoría desconocen guerra espiritual entonces siempre procuro tomar temas de la Biblia relacionado a eso es de liberación sobre todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y también los apóstoles como Jesús fue procuro buscar temas de guerra espiritual así que como yo los invito a ustedes lo que a todos ustedes los invito a que busquen todos mis programas anteriores de todos los domingos de todos los domingos y ahí para que vean ustedes todas las toda esa información valiosa que está ahí todo casi todo las veces que Jesús hizo liberación ya yo lo he sacado en prédicas muy importante ahí te vas a aprender muchas cosas lógicamente también inscribas en la escuela tenemos escuela que es gratis por whatsapp ahí están que todos aprendan guerra espiritual y estamos ahí para servirles a todos ustedes marita sánchez dios la bendiga a mi hermana todos ustedes chile todo ahí cristina bien entonces en así que los invito a que entran a la página cristrovia.org bien mis hermanos la vayanse libro de marcos marcos capítulo 1 vayan al libro de marcos capítulo 1 aquí algo muy por muy interesante tenga la biblia aquí tengo la biblia aquí la mano aquí bueno aquí la tengo que sentar ok la biblia ok marcos capítulo 1 quiero que abran la biblia la biblia tenga la mano las dos páginas tanto el capítulo 1 como parte del capítulo 2 o sea quiero que ustedes vean todo ahí y analicen ustedes analicen ustedes los títulos de ese primer capítulo y parte del capítulo 2 miren ustedes los títulos lo están viendo se los voy a decir a ustedes creo que lo vean quiero que lo vean creo que ustedes ven algo interesante bueno que hoy me mostró el señor me mostró el señor bien marcos es el segundo libro de la biblia del nuevo testamento ok marcos está mateos mateo marcos lucas juan después sigue libro de hechos romanos y ahí sigue ahí ok bien el libro mateo pues lo que hace es empieza con el en donde hace el empalme del nuevo testamento del viejo antiguo testamento antiguo con con el nuevo testamento eso ustedes lo saben lo pueden lo pueden contactar ahora la biblia todos saben eso bien el mateo cuando empieza el libro mateo o sea miren ustedes que empieza capítulo 1 de versículo 1 adelante empieza con la genealogía de jesucristo muy importante o sea para hacerle un empalme quien es jesús de donde viene jesucristo de que tribu la descendencia de jesucristo y ahí comienza a hacer todo el empalme ok todo bien porque es importante que los judíos supieran todo eso y el mundo entero supiera de donde viene jesucristo y ahí empieza todo a desarrollar y ahora después mateo empieza el libro de marcos mis hermanos esas posiciones de los libros no fueron hechas al azar no no tienen todo un propósito ok un propósito porque el libro de juan no fue lo colocaron de primero y el libro de mateo de último porque el libro de lucas no lo colocaron ante penúltimo lo han colocado acá de segundo o de último porque no tiene su razón de ser tiene su razón de ser bien entonces el libro de marcos está en segundo lugar ahora ahora ustedes si abren como les dije que abrieran ustedes la biblia y están viendo ustedes lo que yo veo aquí vean los títulos del libro como empieza el libro se lo voy a decir ustedes aquí títulos del capítulo uno esto es muy importante iglesia pastores usted que está viendo esto es muy importante esto es tremendamente importante lo que va a ver lo que está viendo usted aquí lo que veo aquí yo y lo voy a explicar esto es muy importante porque necesitamos que la iglesia la iglesia despierte la iglesia se entrene en guerra espiritual tiene que hacerlo tiene que hacerlo tienen que usar el poder de jesucristo tienen que usar el poder para poder conquistar para poder ir a evangelizar tiene que usar el poder tiene que usar el poder de jesucristo ya es la falla porque han ido a conquistar a la batalla sin el poder de jesucristo con el poder de jesús pero no lo están usando porque ya está dentro de ellos entonces tienen que usar el poder de jesucristo tienen que usarlo es un medio el poder es un medio de conquista es un instrumento de conquista como igual en el mundo secular las batallas como un soldado va a ir sin armas a la batalla como un país va a atacar a otro país sin usar sus armas tiene que usar sus armas igual usted y yo vamos a conquistar un barrio una ciudad a conquistar a evangelizarlo porque evangelizar es conquistar ok entonces como usted va a ir allá tiene que ir usted con unas armas y usar esas armas el cristiano está yendo a conquistar evangelizar con armas pero como no sabe usar esas armas ni le presta atención a esas armas ni valora esas armas no las usa por eso la importancia de este ministerio de Cristo libera la importancia de lo que voy a decir aquí a todos ustedes mis hermanos porque está bueno eso porque si usted va a luchar y sin armas sin usar armas el enemigo a usted le gana ¿cuál es la respuesta? el enemigo le gana el enemigo le gana mi hermano porque el enemigo si usa sus armas si usa sus agentes si usa los brujos satanistas haciendo altares haciendo vudú si usa sus armas si usa su agente si usa los principados gobernadores ¿ok? o este demoníaco todo las usa ellos usan su poder ¿ok? entonces hay una demanda desventaja por falta de conocimiento con el hijo de Dios cristiano y esto es general es general bien ustedes miren quién usted es esto es que la Biblia es para enseñarnos para enseñarnos para enseñarnos ahora y más en estos finales de tiempo porque estamos en el final de tiempo en donde la guerra espiritual se ha intensificado todo lo que está pasando en el mundial todo eso no es eso no es por casualidad esos son huestes demoníacas principados que venimos atrás trabajando usando a la gente para la guerra para lo que está pasando hoy en día para su urina económica usted para sus deudas para sus dolores para enfermedades eso está gustando el enemigo ya era bueno que la iglesia se levantara y ya de Dios está levantando esta iglesia bien miren ustedes el capítulo 1 habla de los títulos dice aquí predicación de Juan el Bautista ahí empieza ahora solo Juan después salió el bautismo de Jesús el escribir entre los títulos después salió el bautismo de Jesús y analiza que son corticos el bautismo de Jesús está en qué capítulo está en versículos 9 y 11 un momentico el capítulo 1 dice predicación de Juan el Bautista quiero que tengan usted la Biblia tengan la Biblia por favor mírenme a mí porque también tengan la Biblia por favor ok ok compartan mírenme a mí porque también compartan la Biblia capítulo 1 está dividido 8 versículos corticos el otro el bautismo de Jesús está dividido en cuánto en 3 versículos versículos 9 10 y 11 cortico tentación de Jesús está dividido en cuántos versículos 2 versículos 12 y 13 cortico escuchen bien no es que no sean importantes porque los otros evangelios aparecen más largos no es que no sean importantes son importantes pero es que este hombre o Dios le queda énfasis alargarlo a lo que Dios quiera a otro mostrarnos ok dale más énfasis después sale aquí Jesús principia su ministerio cuántos versículos dos versículos corticos corticos Jesús llama a cuatro pescadores cuántos versículos tres versículos corticos o sea que un triunfo de marco lo va leyendo de rapidez ahora ah perdón 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 Jesús llama cuatro pescadores pescadores son tres cuatro cinco cinco versículos por favor pueden bajar por favor ahí en la oficina ya el volumen allá por favor que me molesta aquí por favor por favor usted joven joven por favor bájenle el volumen allá a su celular porque me me entorpe mucho la gente no predicando aquí y la gente ahí Dios mío tienen que concentrarse en esto eso es el enemigo fuera de inmueble en nombre de Jesucristo bien ahora usted analiza en esto el otro título un hombre que tenía un espíritu inmundo oye aquí algo raro cambia no raro cambia ahora el esquema del autor o de Cristo o del Espíritu Santo de Dios a través de este hombre el esquema le da bastante versículos le da uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho versículos wow porque le da ocho versículos porque le da más énfasis y explica más sobre eso y también el libro de Lucas también lo dice también está el libro de Lucas también está eso pero vamos ahora del libro de Marcos porque él ahora le da énfasis mi hermano uno le da más énfasis mi hermano a lo más importante o a lo importante a las cosas que no tienen no hola tranquilito entonces esto a nosotros nos da nos da señal señal de que esto es importante que usted y yo Dios le envió a nosotros para que usted y yo viéramos esto porque esto es importante que el pueblo de Dios sepa de esto así sencillo es sepa de esto lo practique y abra el ojo en el versículo el otro título que me llamó tan la atención después Jesús sana a la sogra de Pedro ¿cuántos versículos? tres versículos otro muchos sanados al ponerse el sol el sol le dio tres versículos eso es importante pero le dio tres versículos Jesús recorre Galilea predicando le da cuatro versículos Jesús sana un leproso ya le dio más versículos después capítulo 2 empieza versículo capítulo Jesús sana un paralítico le dio doce versículos hermanos esto es importante vamos a desarrollar ahora como es importante vamos usted y yo vamos a desarrollar un hombre que tenía un espíritu inmundo yo coloqué en el título que usted ve ahí un hombre un endemoniado un hombre con un demonio dentro de la iglesia porque sinagoga sinónimo de iglesia cuatro paredes ok entonces un hombre con un demonio dentro de la iglesia dentro de la iglesia bien ahora vamos a leer esto aquí es que esto es importante que la gente sepa que dentro de las iglesias dentro de las iglesias dentro del cuerpo dentro de los miembros puede haber demonios puede haber espíritus malignos y ustedes saben que es así pero necesitamos darle énfasis a esto porque todavía hay mucha gente que dice que un cristiano que en una iglesia no puede haber ningún demonio viendo usted dentro de las iglesias pelea chisme con divisiones orgullo tantas cosas y dicen que no puede que eso no puede que no puede haber ningún demonio ahí como si eso lo estuviera haciendo el señor no son demonios porque hay que quitarle la máscara o hay que quitarle la máscara a todo eso hay que decir la verdad que sí claro que sí y aquí está aquí está la prueba entonces dice aquí si ustedes pueden analizar analizar el versículo 21 capítulo 1 versículo 1 capítulo 1 versículo 21 y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas esta gente aquí estos que estaban ahí dentro de la congregación hicieron cuenta que había una gran diferencia en la forma de predicar en la doctrina en la forma en que Jesucristo hacía lo que estaba haciendo ellos se admiraron de eso o se admiraban de eso cuando usted esté predicado tiene que haber una diferencia bien ahí lo compararon enseguida como quien tiene autoridad y no como los escribas o sea que los escribas no predicaban así versículo 23 pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo o sea había un miembro de la iglesia con un demonio espíritu inmundo perdón bien con un demonio espíritu inmundo diciendo o sea que dio voces gritó diciendo ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos sé quien eres el santo de Dios pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiendole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo que es esto que nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen y muy pronto se fundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea bien aquí vemos un pasaje muy importante tan importante que lo colocó ahí en el libro de Marcos y arrancó enseguida con el capítulo uno algo interesante y hago aquí un pequeño preámbulo esto el autor del libro de Marcos inspirado por el Espíritu Santo de Dios colocó de tal forma colocando de tal forma estos pasajes en orden y y en el capítulo uno en ese capítulo uno enseguida empiezan con con un acto de poder con un acto de poder de Jesucristo al expulsar al demonio al decir el demonio fuera y se fue con un acto de poder y si usted analiza todo el libro del libro de Marcos usted va a ver maravillas que Jesucristo hizo usando el poder el poder el libro de Marcos en el libro de Marcos es donde se ve más o se colocó más el poder de Jesucristo expulsando demonios estando enfermos esto se hizo esto repito no se hizo al azar se hizo con un objetivo y esto quiero que usted lo tenga muy en cuenta y no se lo olvide nunca jamás esto se hizo con un objetivo ¿por qué? porque sabemos que la gente la tendencia de la gente es no creer gente incrédula incrédula la gente la tendencia es no creer no creer por eso es que Dios en libro de Marcos está cocinado puro poder porque iba a darle iba a enseñarle a ellos iba a enseñarle a los judíos que también a nosotros y usted y yo y los judíos y el mundo entero necesitan a veces ver para creer por eso la importancia cuando nosotros de usar el poder de Dios de Jesucristo expulsar demonios sanos enfermos todo eso son manifestaciones importantes para conquistar para evangelizar para que la gente crea para que la gente crea le repito ha habido una falla tremenda porque han estado predicando el evangelio sin el poder sin usar el poder porque ya lo tienen porque Cristo nos dio poder y autoridad a nosotros y le dijo a sus discípulos mira no se vayan esperen un momentico más ahí porque les enviaré la promesa y serán ahora sí vestidos de poder de lo alto el Espíritu y cuando se manifestó el Espíritu Santo de Dios poder y empezaron eso el libro de hecho está empezaron a hacer liberación todo eso era tremendo violamiento que había ahí había ahí porque el Espíritu Santo ya estaba ahí se derramó ahí y también se derramó en usted y en mí el Espíritu Santo él está en nosotros él está en poder está en nosotros ok entonces ese medio era importante de colocarlo en el libro de Marcos desde el principio para que los judíos y todos nosotros creyéramos más eso y nosotros no solamente creyéramos en Jesucristo sino porque ese es el objetivo creyéramos en Jesucristo sino que también nosotros usemos los medios que Jesús usó para que la gente creyera ese es uno de los porque Cristo Jesús es nuestro modelo toda su vida fue nuestro modelo antes Dios le hablaba por medio profeta y todo ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo el Señor toda la vida de Jesús es un modelo un modelo de usted y yo imitar perdonar visitar los enfermos hablar del no de Dios expulsar demonios igual enseñar a otros porque Jesús enseñó también a sus discípulos entrenados en liberación entrenar gente ese es el modelo Jesús vino a servir igual nosotros a servir entonces mi hermano esto es importante muy importante hermano Efraín Teresa Patiño Judy Padilla Ávila esto es muy importante esto es muy importante nos quiso o nos quiere el Señor mostrarnos mostrarnos en el libro de Marcos porque es un libro de Marcos que el libro de Marcos hay puras señales puras señales señales al principio fue señales 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 de que Jesús era el hijo de Dios bien sigamos ahora sigamos ahora con este con el con el desarrollo de este pasaje del espíritu mundo el demonio que estaba en esa persona dentro dentro de la iglesia Dios mío Señor hable de mi Dios el entendimiento Señor a los millares de cristianos mi Dios incluido pastores mi rey que tu luz les habla el entendimiento que todo lo que está cocinado aquí es verdad y todo lo que está aquí para imitarlo Jesucristo para imitarlo mi Dios para practicarlo Señor para ya conquistar para evangelizar todo lo que está aquí usando tu poder pero el evangelio no solamente es de palabras sino de poder y ellos lo saben hasta lo dicen que el evangelio no solo es de palabras sino de poder lo leen lo leen hasta lo predican pero no lo practican Jesucristo mi Dios no lo practican Señor perdóname mi Dios perdóname Señor porque hemos agarrado Señor la vida lo que predicamos hasta los cristianos hemos cogido la palabra hasta la Biblia los pasajes que más no convengan más tranquilo más suave pero realmente importante mi Dios bueno todo es importante Señor pero lo importante es usar tu poder no mi Dios por eso que la iglesia no ha avanzado como debe ser pero si hay muchos ministros atados atados de enfermedades pastillas perdóname mi Dios Señor hable de entendimiento Señor a todos los que estamos conectados aquí Señor mi Dios a todos a todos mi Rey todo mi Rey me dio cosas voy a procurar a ustedes colocar en las pastillas que la pastora que lo va a hacer liberación ahorita hermano usando pobre hija de Dios mi hermano y mira cuando le le dije mira dice aquí estoy mal con mi estómago mal por los medicamentos en mis ojos tengo cataratas tengo alergia me arden las piernas una pastora que le voy a hacer liberación ahora en vivo mira dice mi padre tocaba arpa en fiestas de santos imágenes mi abuelo mi padre dos hermanos míos mayores y mi última hermana murieron de cáncer y de mi madre por enfermedades bronquopulmonares mi madre antes de conocer a Cristo iba a curanderos brujos hechiceros a mí me hizo tomar sangre paloma todo ese cuento tiene la hermana todo cuando le dije que iba a hacer liberación hoy mira la hermana que me dijo a mí oh mira la pastilla así le voy a colocar la pastilla que esta hermana está usando actualmente creo que puedo colocarla a ustedes aquí voy más cerquita si pueden verla no, no alcanzo a verla no, no alcanzo a verla pastillas me muevo mucho aquí yo a ver, a ver, a ver bueno usa florizón furosinol claricidit quiniento ammentin un gramo no sé qué usa cantidad de frascos aquí pobre hermana majete pobre hermana gracias pastor mira cuando le dije que hace liberación me conmovió me conmovió y así miles seis miles dios mío donde está la iglesia gracias pastor cuando le dije que iba a ser librazón hoy muchas gracias muchas gracias estoy terminando el nivel uno pero yo estoy viendo todos los videos pastor todos los videos estoy viendo sé que estoy como bloqueada no puede estudiar gracias pastor muchas gracias y así así hay miles gritando pidiendo auxilio ayuda y nosotros nosotros somos responsables la iglesia responsable de ayudarlos pero como no usaban el poder de Dios o no nos enseñaban el poder de Dios por eso la consecuencia por eso es que ahora Cristo Dios montó a este ministerio a Cristo para poder entrenar a su gente una nueva generación de creyentes Dios está formando a través de este ministerio es un nuevo comienzo de la iglesia no tengas miedo de lo que está pasando en el mundial que no sé no Dios está moviendo permitiendo moviendo los cimientos aún de la iglesia aún de los pastores aún de los ministros aún de todo el mundo moviendo los cimientos los cimientos para empezar algo nuevo algo nuevo algo nuevo porque digamos mal la gente alejada de Dios la gente alejada de Dios presidente todo el mundo alejado de Dios una y los cristianos también viviendo un pie allá y un pie acá tienen más los ojos puestos en las cosas del mundo que en las cosas de Dios más cosas en las cosas del mundo tienen más cosas en las cosas del mundo la cosa terrenal terrenal y otros predicando el evangelio no como debe ser no predicando un evangelio puro real como Jesús predicó no predicando el evangelio de poder de Jesucristo de amor de poder Jesús estuvo aquí como cordero ahora también como león no predican a Jesús como león sino con puro con amor 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 si de ovejas si si pero también es un fuego consumidor Jesucristo no predicando el evangelio con poder por eso Cristo montó este ministerio Cristo montó este ministerio para un sacudir para sacudir para cambiar costumbre ya avanzada en ese ministro de Dios ahí que hay todo ahí no 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 usa el poder de Jesucristo para poder conquistar pelea eso Pablo le decía a Timoteo pelea pelea lo que dice pelea en una buena batalla de la fe batalla otra lucha no es contra guerra no es contra ser humano sangre sino es contra principado y está escrito hasta lo predican pero no lo practican el problema es que lo predican pero no lo practican y hay que practicarlo es verdad por eso la iglesia sigamos aquí no me salió el tema sigamos aquí el tema entonces ahí se admiró la doctrina pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo sacó un demonio que dio voces diciendo ah que tiene con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirlo sé quién eres el santo de Dios los demonios sabían reconocen quién tiene autoridad quién es quién es y quién no es quién sabían que Jesús era el hijo de Dios sabemos quién eres el santo de Dios ellos saben que Jesús vino a destruir a deshacer las obras del maligno ellos saben eso y lo dice aquí lo dice aquí interesante este demonio estaba dentro dentro de la congregación dentro de la congregación cuántas congregaciones hoy cuántos demonios hay en las congregaciones no aquí no puede haber aquí no aquí no no y entonces entonces aquí actualmente son más santos que en ese entonces porque en ese entonces había un hombre con demonio demonio reconocen hay que hacerlo así hermano esto fue dentro de ahí de ahí diciendo ok pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él Jesús te lo mandó a callar que está afuera aquí está muy importante hay gente no al demonio no se le puede interro hablar como que no puede hablar no porque Jesucristo le dijo ahí no dejó hablar le dijo cállate y sal de él a los dijeros no se le deja hablar y Dios no entienden que esto fue en el principio del evangelio de Jesucristo está en el capítulo 1 versículo 21 en adelante está el principio a Jesús no le convenía que enseguida lo mataran aprendió comenzar el evangelio pero después sí sus ministerios pero después sí él hasta interrogó al demonio gadareno como te llamas la gente y gente que le falta y eso lo transmiten o lo enseñan o han sido enseñados y por eso es que el diablo ha tomado consejo ha tomado ventaja dándole el chuzo a los pobres cristianos a todos nosotros porque yo también era uno de esos yo tenía alergias yo tenía alergias tenía esos bronquios griparas constantemente gripar por un demonio inyecto a mí tienen que inyectarme que inyecciones para limpiármelo para para despejarme los bronquios de tanta gripa tanta ahogándome tres veces me llevaron a mí de emergencia al hospital aquí el corazón taquicardia bum 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 ese era Roger Muñoz todos los días unas pastillas para colesterol a pesar que yo hacía deporte y tú hago deporte me alimentaba bien todavía me alimento bien pero me dieron más más tres meses tomando pura pura verdurita pura cosa todos los días pastillitas una pastilla diaria colesterol ¿cuál? puro demonios puro demonios dolores aquí yo ya predicando el evangelio y haciendo de Cristo con dolores en la espalda me tumbaba me tumbaba con los dolores me tumbaba me acostaba bien me levantaba todo todo chueco todo ahí redado más redado que el hilo de pelota que el hilo de danzuelo enredado mal eran puro demonios pesadillas Roger perro negro que me perseguían yo me acostaba incluso me acostaba en mi cama yo salía en mi cuerpo yo volaba y como que a veces que va tieso ahí todo que nos pegamos oye eran puro demonios puro demonios yo no tengo no sufro gracias a Dios no sufro de nada ni una pastillita me tomo yo nada nada todo eso era fui libre de todos esos demonios ¿dónde están esos demonios? dentro de mí no están dentro de mí y así todavía hay miles millones de cristianos con demonios dentro pero eso hay que armar un batallón un batallón entonces las enseñanzas son importantes el conocimiento es importante es muy importante y esto que Cristo está haciendo a través de este ministerio de Cristo libera y el espíritu inmundo sacudiendole con violencia y clamando a gran voz salió de él ahí está una forma de salir de un demonio con manifestación física imagínense lo que habrá dicho dando voces que habrá dicho habrá dicho de todo ahí o gritando ahí y se fue arrancó el demonio y todos se asombraron claro de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda aún a los demonios a los espíritus inmundos y lo obedecen tremendo está asombrada por eso y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea ¿qué es lo que hizo que Jesús se difundiera su fama? por ese acto mi hermano querido ese acto no necesitó el internet no necesitó publicidad la misma gente con lo que vieron ahí dijeron todas las cosas de Jesucristo tremendo tremendo esto es una realidad para que todos nosotros hagamos esto mi hermanos hagamos esto yo lo que vamos a hacer ahora con la hermana vamos a ver si la hermana se conecta ahora vamos a hacer la hermana liberación yo te dije que va a hacer liberación que Dios nos ayude acá que haga liberación esto es la primera vez que lo voy a hacerlo así siempre hago en vivo por Facebook YouTube pero así en una predica hacer liberación así primera vez Dios Dios es un Dios de cambios de movimientos de que hace la voluntad de él esperamos que se conecte la hermana a ver Pastora Carmen mi hermana si usted puede conectar por favor conéctese lo que le envié yo por favor a ver si me escucha para que se conecte mis hermanos es hora es hora mi hermano de de empezar de 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 cambiar de moverse necesitamos ayudar tanta gente tanta gente no hay que ser egoísta en absoluto nosotros con nada de egoísmo queremos ayudar a la gente por favor allá los 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 tambores hay por favor también un poquito aquí más entonces esto es muy importante vamos a ver como hago aquí yo para que la hermana aparezca aquí esto es tremendo 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 vamos a ver aquí mientras un himno hermoso aquí la sangre de jesús ya saben la sangre de jesucristo hermanos aleluya 20 con mi hermana ya que la tengo conectada vamos a ver tranquila carmilla ahí está puede colocar el celular horizontal para que usted pueda salir mejor entera a ver jesús santo sangre que me da la paz aleluya todo es interesante hoy interesante muy interesante aquí hermanos aquí segundo aquí oh 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 momentico mi hermano momentico aquí hermana voltea la cámara de nuevo voltea la cámara por favor ahí ahí perfecto gloria a cristo esos aquí dios se va a glorificar como siempre él mantenga en oración sigan oración orando hermanos ahí él mostró su amor por mí todo peso del pecado santo sucios pecados escuchemos aquí la hermana silta mientras cuadro aquí todo esto y en un momento importante y en un instante muy decisivo fue fue por él o por mi amado mi amado padre quería a mí salvar santo sangre que me da la paz me purifica me purifica santo santo la sangre de jesús santo 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 dolor el sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión más angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca santo santo es su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí sangre que me da la paz sangre que me purifica purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre de jesús ya casi hermanos ya casi ya tenemos que ocupar alto esto aquí sangre que me da la paz sangre que me purifica la sangre que me da